Nadamés de Apodaca y el Paso de Carlos III, la Iglesia del Carmen. Serena Sofía, antiguo gobierno mismo. Paseo de Santa Bárbara y Parque de Novena. Y la entrada de la Bahía. La Bahía de Cali, la entrada de la Bahía de Cali. Allí se ve Chimiona rota a la base naval. Y el puerto de Santa Bárbara. Este es el lugar de la Candelaria.